Hola, me llamo Ellen Nori Ochoa y soy una astronota retardada. Yo nací en el 10 de mayo de 1958 en Los Ángeles, California. Una de las citas más famosas que he dicho fue, No tengan miedo de alcanzar las estrellas. En el 1991 hice historia al convertirme en la premia astronauta hispana. Era un especialista en misiones y ingeniero de vuelo, así como veterano de cuatro vuelos especiales. Durante mi carrera pasé un total de 950 horas en el espacio. En conclusión, gané muchos premios como el premio de líder Asgo Sobresaliente en el 1995. Hi, my name is Ellen Nori Ochoa, and I am a retired astronaut. I was born on May 10, 1958, in Los Ángeles, California. One of my most famous quotes I have said was, Don't be afraid to reach for the stars. In 1991, I made history by becoming the first Hispanic female astronaut. Also, I was a mission specialist and a flight engineer, as well as a veteran of four space flights. Throughout my career, I spent a total of 950 hours in space. In conclusion, I earned plenty of awards, such as the Outstanding Leadership Award in 1995. So yeah. Do you know what story that says? Y ya está.